Que cada encuentro termine con una bendición de despedida de la paz de Dios. Cambiará el mundo. El Señor vuelva su rostro hacia vosotros y os dé paz. Número 626. La paz siempre se puede encontrar en mi presencia. Ven a mí cada noche para encontrar la paz que tan desesperadamente buscas, mi sagrado corazón. Los estruendos de un mundo rebelde se convertirán en un sonido débil y distante cuando estéis conmigo. Este es nuestro tiempo y nuestro momento. Aprende a usarlo bien. No necesitas orar. No tienes que hablar. Simplemente disfruta de la paz tranquila en mí. La paz es lo que soy y la paz es lo que doy. Lleva mi paz al mundo y compártela como una bendición de despedida con todos los que encuentres. El mundo cambiaría drásticamente si todos compartieran mi paz como bendición de despedida. La transformación cubriría la tierra con un manto duradero de paz si esta bendición se ofreciera a todos. Esta no es la paz ordinaria de unos momentos de tranquilidad. Esta es la paz interior que cambia a toda la persona. Esta es mi paz exterior que puede cambiar el mundo.